Al Consejo de Seguridad en Pueblo Bello acudieron los comandantes del Ejército y Policía, con quienes se activaron junto a la Fiscalía aumento de presencia institucional por directriz del Gobierno del Cesar. Es así como surgieron dos condiciones de primer orden. Se reforzó la presencia de tropas adscritas al Ejército Nacional y se desplegó una tarea de inteligencia conjunta para dar con los responsables de un reciente asesinato. En el municipio de Pueblo Bello se llevó a cabo un Consejo de Seguridad. Al finalizar la reunión, se conoció por parte de las autoridades que avanzan en las investigaciones para establecer si en zona rural de dicha población hay presencia de grupos armados al margen de la ley. Que se logra el aumento del pie de fuerza, seis pelotones, el BIT, el Batallón de Ingenieros, coadyuvado con el Batallón La Popa, con la presencia en la parte alta, en Góngora, en La Onda, en Nuevo Colón, minas y la cal, obviamente la presencia de los seis pelotones, alrededor de unos 300 hombres del Ejército con el objeto de darle el apoyo institucional y la sensación de seguridad, percepción de seguridad a los hermanos campesinos, cafeteros de Pueblo Bello y que obviamente sientan la mano del gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Obviamente, otra de las conclusiones es la unificación en la parte de inteligencia, la investigación entre Fiscalía, Gaula, Ejército Nacional y obviamente la Policía Nacional para dar con la investigación y dar con la captura de la persona que asesinó a esta persona en Minas de Iracal. La idea es que fue un consejo extraordinario de seguridad concreto porque pudimos dialogar con las personas en los corregimientos, en la cabecera municipal con el objeto que sientan la presencia institucional. De esta manera le cumplimos nosotros. El aumento del pie de fuerza está brindado desde la tarde del martes y cobijará por iniciativa del gobierno lo hacemos mejor a los corregimientos de Minas de Iracal, La Onda y Nuevo Colón. Bueno, precisamente estamos adelantando una investigación en concurso con la Fiscalía General de la Nación que en los próximos días dará unos resultados certeros en cuanto a la identificación y la expedición de la orden de captura contra los responsables o el responsable de haber cometido este hecho. En cuanto a la proliferación o a la manifestación de comentarios en redes sociales diciendo que hay grupos armados ilegales cerca al municipio de Pueblo Bello, estamos en la investigación, no tenemos un dato concreto que nos permita establecer quiénes son, dónde están, pero estamos haciendo la investigación que permite determinar si esto es cierto o no. Por su parte, el Ejército Nacional desmintió el asesinato de un campesino desaparecido en el corregimiento Minas de Iracal. En este momento se está efectuando una operación ofensiva con información que nos ha brindado la misma ciudadanía a la que le agradezco y le exhorto que nos siga colaborando con el propósito de poder llegar al punto donde se encuentra este grupo armado ilegal que presuntamente cometió este hecho y poder llevarlo a la ley. En cuanto al asesinato, el fin de semana se pudo descartar completamente, eso se trató de una falsa noticia, no sé con qué propósito lo hicieron, pero en el sur de Bolívar fue asesinada una persona que era oriunda de Pueblo Bello, esa persona fue transportada con el propósito de darle cristiana sepultura y al parecer se tergiversó esta situación y se habló de un segundo homicidio que nunca sucedió. En otras conclusiones, la Fiscalía General de la Nación informó que prontamente emitirán órdenes de captura contra los presuntos responsables de los últimos homicidios cometidos en Pueblo Bello. Ya están trabajando en el recaudo del material probatorio y prontamente las investigaciones darán fruto, principalmente frente a la aprehensión y judicialización de los presuntos agresores de los dos homicidios que hasta el momento estamos manejando en la zona. Entregar un parte de tranquilidad a la comunidad del municipio de Pueblo Bello, especialmente a la comunidad del corregimiento de Minas de Iracal. No están solos, aquí está toda la institucionalidad reunida, haciendo compromisos reales para que podamos entre todos llevarle paz y tranquilidad a este importante territorio del municipio de Pueblo Bello. Quiero agradecer la presencia del señor Brigadier General Néstor Caro, al igual que el comandante del Departamento de Policía Cesar, Douglas Restrepo, de igual manera al señor Director de Fiscalías Andrés Palencia y al Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, por ese compromiso que ha tenido con el municipio de Pueblo Bello, para que hoy se pueda adelantar este Consejo Extraordinario de Seguridad, en procura de identificar y, aparte de eso, dar con los esclarecimientos de los hechos que ocurrieron en las minas de Iracal la semana pasada. Aquí está el gobierno reunido con las instituciones públicas para que efectivamente entreguemos los resultados correspondientes. Queremos decirles que, a pesar de las situaciones que se han presentado, que han sido tristes porque han perdido la vida dos personas del municipio, dos ciudadanos, estamos completamente seguros que la fuerza pública, la Administración Municipal está tomando todas las medidas necesarias para garantizar estos bienes jurídicos tan importantes, como lo repito, como es la vida. Yo creo que este Consejo de Seguridad ha arrojado resultados importantísimos porque hemos conocido de primera mano desde las autoridades todas las medidas que se van a implementar para garantizar la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Pueblo Bello, hoy podemos estar tranquilos porque vamos a avanzar en seguridad y en tranquilidad. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.